No, no puede ser. ¿Tú? ¿Y yo? ¿Sorprendido? Pero tú por lo menos tendrás 60 años. ¿60 años? Chaval, 68. Pues se te ve bien. ¿Te cuidas? Muchas gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal estás? Como tú. Bueno, te digo una cosa. En algunos aspectos, mejor que tú. Si te ríes como yo. Ahora tengo de repente un montón de preguntas. Ya me imagino. Pero te digo una cosa. Yo también tengo un montón de preguntas aún sin respuestas. Pero tranquilo, ya aprenderás a vivir sin tener respuestas para todo. Bueno, y que vives o vivimos en la misma casa, ¿no? Hombre, la misma casa. Pero ahora ni la reconocerías. Últimamente he hecho un montón de reformas. ¿Ah, sí? ¿Qué, tú solo? Bueno, da igual, da igual. Pero no quiero saber. Pero con los amigos, ¿qué? Los amigos de siempre, con la cuadrilla de siempre, los viajes de siempre, ¿no? Bueno, los viajes que nos falten. De todas formas, te voy a dar un consejo. En la vida, la felicidad no es la meta, no. Es el camino. Bueno, ¿y tú disfrutas recorrerlo? Ya. Te entiendo. Oye, ¿y el piercing? ¿Me lo has quitado o qué? Hace mucho. Y ya no fumas. Y te gusta ir al monte. Y haces yoga, chaval. Ahí sí. Ahí sí te nota la idea. Sabemos que vamos a vivir más. Por eso, desde ahora investigamos para que podamos vivir mejor. Adin Berri. Un modelo innovador de atención integral a las personas mayores.